Hola maestro, bienvenidos a Norton Abracidos Perú, en esta oportunidad te brindaremos algunos tips de uso y aplicación de nuestros productos Norton. Maestro, no te olvides de seguir estas indicaciones de seguridad como utilizar los EPPs correspondientes, guantes, mascarilla, lentes, casco y careta de protección. Maestros, no se olviden de seguir las siguientes recomendaciones de uso y aplicación de nuestros productos. Primero, recuerden que la colocación de los discos va en el sentido del anillo de seguridad que va a ir para dentro de la amoladora. Segundo, recuerden que es muy importante que todos nuestros productos indican el RPM o la revolución correcta de uso de corte. Eso va a ir de acuerdo a la amoladora o tamaño del disco. Recuerden también que a la hora de nosotros poder utilizar un disco de corte, siempre el ángulo será en 90 grados, a comparación de un disco de desbaste que puede ir de 30 grados a 45 grados. Maestro, tener en cuenta que la colocación de nuestros discos siempre va a estar dirigido en el anillo de seguridad. Este anillo de seguridad va a ir de acuerdo a la brida que tenemos en nuestra amoladora, en esta posición. Recuerden que el ajuste tiene que ser muy ligero, ya que a la hora de nosotros poder utilizar la amoladora o prenderlo, el sentido del giro va a hacer que ajuste más nuestro disco de corte. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.